tenemos trabajo como estaba en el suelo y tiene una flecha para darle a lo que lo que tiene nombre de lo que una velocidad inicial de veces 70 metros por seco y el ángulo que tiene que estar titula que lo usen de 30 grados entonces que va a hacer la fecha y le va a dar lo quinto lo que no ha visto los vengadores no veo las películas buenas entonces lo primero de siempre descompone vengadores reunidos vamos chicas entonces la velocidad en x es la velocidad inicial por el coseno del ángulo velocidad inicial en y es velocidad inicial por el seno del ángulo vamos a calcularla antes 60,60 y en y 35 esto es la fórmula la misma en el eje x el movimiento rectilio uniforme pase en x aquí está el 0 0 más la velocidad inicial en x por el tiempo en el eje y altura igual altura inicial que es 0 más la velocidad inicial en y que es 35 por el tiempo más un medio de la aceleración que sería menos 4,9 por el tiempo al cuadrado y la velocidad en y es la velocidad inicial en y 35 menos 9,8 y ya está y te van a pedir lo mismo el punto más alto pues la condición del punto más alto es que la velocidad en y es 0 entonces si la velocidad en y es 0 me queda que 35 menos 9,8 t es igual a 0 y t es igual a 3,57 segundos y la altura en ese instante sería sustituir ahí el 3,57 sería por 35 menos 49 perdón 4,9 62,55 metros y ya te digo que el instante final va a ser 7,14 cuando cae aquí la condición es que la i es igual a 0 entonces si i vale 0 me queda 35t menos 4,9 t cuadrado igual a 0 factor común t t es 0 o 35 menos 4,9 t igual a 0 y de ahí me sale que t es igual a como he predicho 7,14 vale y la x en 7,14 sería 60,62 para calcular el alcance entonces el alcance es cuando x vale 0 no, cuando i vale 0 el alcance es donde llega cuando la altura es 0 ya está si es todo lo mismo si es que no eso te acaba de ir reggae